Alfredo Cafferata de Carta Abierta está en línea. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Aquí estamos, bueno, pensando en el tema minería. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, Alfredo, te escuchamos atentamente. Se había cortado. No, 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 acá estamos. Pensando en el tema minería, que ayer, con el lanzamiento de esta, diríamos, nueva entidad, formada por los estados provinciales que tienen proyectos mineros pendientes o con la intención de hacerse, yo pienso que hay que tomar el aspecto positivo en el sentido, tal como lo dijo el gobernador de Jujuy en la proclama inicial, que debe respetarse en todo momento la sustentabilidad y tener en cuenta las medidas de protección ambiental, fundamentalmente, en lo que hace al agua, en las vertientes de agua, y que en ese sentido hay una minería posible en la Argentina, como la hay en cualquier lugar del mundo, que es con un control ambiental orientada hacia el interés nacional, no en manos de empresas extranacionales que se llevan todo y dejan muy poco y contaminan, y con las vertientes que ya sabemos, de cianuros y otros productos químicos que son de difícil degradación. Así que la orientación va bien si la vamos haciendo pausadamente en el sentido de que haya, si hay empresas provinciales que no estén simplemente para mirar, sino para auditar y a la vez para generar emprendimientos propios de productores locales, y también teniendo en cuenta que es necesario el desarrollo industrial y que en ese sentido tiene que haber una coordinación desde el Estado para controlar y producir. Y la sociedad atenta para cuando haya algún desvío en lo que hace a la legislación que tiene que estar impuesta en todas las provincias como nosotros. En ese sentido Mendoza le lleva un poco de ventaja a otras provincias con la ley 7722 que protege el agua y protege el medio ambiente. Así que en ese sentido podemos ser un poquito optimistas. Y bueno, siempre va a estar el canto de los ambientalistas extremos que por supuesto consideran todo tipo de minería como contaminante. Entonces, bueno, es una polémica que debe resolverse con la mayor racionalidad posible en el sentido que no se puede frenar lo que es necesario hacer. Necesitamos un desarrollo industrial para nuestro país para despegar definitivamente. Nosotros tampoco podemos pensar que las provincias, sobre todo las provincias del oeste, que tienen tanto atraso económico, sigan viviendo de la simple tarea agrícola. Es necesario el desarrollo industrial, pero un desarrollo industrial controlado. Por lo tanto, si hay un desarrollo industrial propio, es indudable que las empresas de transvijeras tienen que tener una presencia lo menos impactante posible, sobre todo en lo que hace al patrimonio. Porque están los casos que ya conocemos en provincias vecinas, donde dejan una regalía, pero las ganancias que tienen son enormes y las que no declaran también son muy grandes. Así que debemos alentar una esperanza en este diálogo que se ha abierto, indudablemente, se ha institucionalizado a través de este organismo. Además, la idea, Alfredo, es la generación de empresas estatales también, ¿no? O empresas mixtas, públicas y privadas. Claro, y por la idea de Perón. Perón lo hacía controlándolo desde el Estado, las explotaciones, todo tipo de explotaciones, inclusive el desarrollo petroquímico, y controlado del Estado y con la participación de organismos del Estado, como por ejemplo fabricaciones militares o las universidades, también las universidades nacionales pueden hacer sus grandes aportes y asumir un gran protagonismo, o el INTI. Hay muchos organismos que el Estado ya tiene y que puede ampliar o actualizar, y podríamos hacerlo desde nuestra producción propia. Y entonces ahí sí tiene un valor trascendente. Seguro, Alfredo. Sin duda un tema que genera mucho debate en la Argentina, hay posiciones contrapuestas, pero que se canalice ese debate y que se haga con responsabilidad y con la participación de los distintos sectores implicados escuchándonos, que a veces es lo que falta, ¿no? Escucharse. Y que haya claridad. Que haya claridad. Que haya transparencia. Y entonces se evitan algunas voces expresadas en los medios megamonopólicos de la Argentina. No te salió la frase exacta, Alfredo. Sí, sí. Querías meter el prefijo mega ahí vos. Y bueno, ¿sabés por qué? Porque tanto lo usan que nosotros también lo podemos usar. Claro, bueno. Alfredo, que tengas buen día. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, chicos. Chao, hasta luego. Alfredo Cafferata con nosotros, de Carta Abierta.